Los Birraritari son un pueblo con una cultura viva, con una tradición milenaria que han logrado guardar la brasa de su sabiduría, la brasa de su conocimiento gracias a un costumbre, como le llaman, a la práctica de una cosmovisión que se remonta al origen del universo y que sin una escritura, sin un alfabeto gramatical ha logrado transmitírselo generación en generación a través de un lujo, a través de una manera exquisita, más que un lujo, una exquisitez de transmitírselo por medio de la sencillez de su vida cotidiana, de su sobrevivencia y a través de cantos, de cantos que son cantos chamánicos dirían ahora creo que son cantos que funden el corazón con la raíz más antigua con la raíz más antigua de sus antepasados ellos recuerdan entonces la emergencia del mundo como un canto, como un sonido como una vibración ellos recuerdan entonces la epopeya de los antiguos, de los antepasados del espíritu, de las primeras manifestaciones de energía cómo transitaron, cómo forjaron un intento, cómo llevaban una dirección y esa ruta, esa dirección de los antepasados jaguar, fuego, de esos antepasados viento, colibrí lobo, venado, serpiente fundamento de vida fueron 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 sellando con su canto y con su camino fueron sellándolos o levantando las esquinas del mundo los sostenes, los fundamentos los cimientos de la vida ellos lo cantan un bebé visharika cuando está a los seis días de nacido ya está en el raboso de la madre sintiendo a través de la danza de ella y escuchando esas canciones del cantador en una ceremonia ya está recibiendo ese legado así vienen al mundo ellos los cimientos de la madre los cimientos de la madre los cimientos de la madre